Seguimos en Ronda, en Ronda en la calle Espinel calle Peatonal Turística Guruguru Vamos a hacer un vistazo Vamos para allá Verzuelo, verzuelo, a ver Esa tienda de souvenir Esta es la que me va a salir copyright Como un bonien, ¿sabes? Me va a salir copyright Sí, ahora entramos La música no puede entrar a muchos sitios Señores Ah, los farolitos estos, ¿no? Es un carrusel Pero tiene música Bueno, no lo sé La música no creo, ¿no? La vela ya está Y eso gira con el viento Es como un molino, ¿no? Chudón, ¿no? Sí Funciona como una vela Claro, con el calor Que desprende la... Claro ¿El humo? O el calor, claro Bueno, seguimos Que como entremos en cada tienda Nos damos abasto Mira quién tenemos aquí Don Quijote De la Mancha De la Mancha Famoso Uruguru Mira, se vende por 2.500 euros Por 2.500 euros se vende Sí Qué música también dentro, ¿sabes? No se puede tocar Yo tampoco voy a coger un fable, de hecho Oh, que va Una espada Ha puesto una margarita en la mano, ¿sabes? El señorío Perrito buru buru Minifiguritas aquí Típicas figuritas Mira, la reina de Inglaterra, ¿no? Iré, 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 iré Iré Que coge el brillo Saliado aquí con el motor Motor guruguru Hola familia aquí Típica tienda de tauromaquia Típica tienda de Semana Santa Típica tienda fetichista No sé ni lo que significa Pero me ha gustado Porque soy yo ¿Y tú? ¿Para qué dices esa palabra bruta? Me huele aquí a piel, ¿eh? No a pies, a piel Huele a piel Seguimos por aquí Artesanía guruguru Springfree no puede faltar La tienda que siempre entro en un campo con Provenez Taza guruguru Aquí no hay música, ¿no? Prendas gastadas De las que me gusta a mí Preciosas No sé si es Federico García Lorca Bueno Mucho de todo Bandejitas guruguru Esto es donde hemos estado ¿Eh? Grabando es aquí y aquí abajo Y grabando es aquí hacia acá ¿Eh? Donde hemos estado Esto aquí arriba Bueno Seguimos, señores Más tiendas ¿Qué? Más tiendas típicas De souvenir Miren lo que es esto ¿Eh? La calle esta Ah, y esto es los parcos preparados Porque aquí Por aquí habrá pasado Los Los pasos Ahí va a decir yo Las cabargatas Esta es la gente Centro puro De oliva Digo yo La iglesia ¿Para dónde? Para abajo, ¿no? La gente viene de ahí Ahí se ve poco ambiente Y la cafetería ahí Ya mismo, ¿no? Tomar café Ahora la musiquita No puedo entrar Uy, merengue de zorreguetón Vamos, anti-me Lo siento Adolfo Domínguez ¿Eh? Para cuando Me toque a mí El euromillón Para lo mejor Vengo aquí A comprarme Una gafa ¿O no? Vendrán a comprármela Ya volve más flojo todavía Con un euromillón Dez Miren cómo está esto Y hace una temperatura Vamos Que los 20 grados Es sí o sí Mínimo Más de 20 grados ¿Que no? No os quiero preguntar Porque hay también Algunos exagerados Que te puede decir 50 ¿Sabes? Que aquí la gente Como no cuesta dinero Pues te dice los grados Como si fueran Pegatinas Mira dulcecitos guruguru Mira lo que hay aquí ¡Qué bueno! Mira, mira, mira Las bananas Mira, los platanitos Venga, venga A la saca Y los tiburones Tiburones Tiburones, mire Mira Mira, lenguas Un saludo Un saludo Un saludo Y un saludo Un saludo Un saludo señores lo que he hecho de barbaridad mira lo que mide esto mira mi dedo al lado miren señores esto que es de mi alma está claro que todo se come las típicas estas de toda la vida no sé cómo se llaman las sandías mira las sandías qué barbaridad todo buenísimo señores mira yo todo supongo que son los conguitos esta tienda lo tiene todo hasta fresquito bueno nos vamos antes que pequemos del todo heladería gudu gudu heladería gudu gudu y toda la gente que viene bajando mira mira si que Gracias. Bueno, ya para allá, cafetería y poco más. Desde Ronda, en la calle Espinel, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos y... Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.